Mi gente, ya nos ha terminado su macetero. Toma, pon el silicón. Ella está doblando las flores. Explícale lo que tú estás haciendo. Estoy doblando las flores. Para meter esto ahí. Muy bien. Mira el silicón, el que tú vas a usar. Sigue trabajando ahí, que yo sigo trabajando aquí. Vamos a darle la segunda mano. Voy a comenzar por aquí. Ay, si no, mamá. Ya deja la sinola, doble más. Ya, pon la flor en el macetero, hecha de silicón. Para que agarren. Un poquito. En los bordecitos. ¿Allí? Ajá, en los bordecitos. Déjame, ayúdate. Muy bien, ayúdate. Muy bien, ayúdate. No, ahora le está poniendo sus flores. A mi maceta. Porque ella está haciendo sus manualidades también, su artesanía. Ella está de vacaciones. Y por eso no hay escuela. No. Está aprendiendo su artesanía ahora, haciendo su artesanía. Muy bien, ponle las otras, que las otras las van agarrando. Ponle la verde. Esta hojita. ¿Cómo? Ponle las hojitas. Ponle las hojitas aquí, en ese ladito. Ahí. Muy bien. Ahora ponle las rosas. No te pego. Sí, ella se va pegando. Tú tienes que dejarla aquí, así. Colócale. Ajá. Ya. Es que tú tienes la manita sucia del silicón, se te pegan. Ya, déjala así. Así. Ahora, las otras, pónselas de este lado. Así. De este lado. Ay, pero qué hermoso está quedando. Está quedando muy hermoso, ese macetero. Hecho por Noa Sofía. Ay, pero ese está muy hermoso, mi gente. Ya está listo. Ya está listo, mi gente, el macetero de Noa Sofía. Está hermoso. Miren qué bello quedó ese macetero de Noa Sofía, hecho con su manito de ella. Sí, pero qué bonito. Invita a las amiguitas que también hagan manualidades contigo. Que también ellas pueden hacer su macetero. Dile, las amiguitas. Amiguitas, ¿quieren hacer un macetero conmigo? No. Pero ponte aquí de frente que ya te vean. Quiero, quieren, 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 quieren hacer un macetero como ese, como este. Escucharon, amiguitas, para que hagan un macetero como el de Noa Sofía. Genial. Entonces, las voy a enseñar. Primero, hay que pintar como yo lo hice. Tú tienes que elegir uno de rosa y tú, él y ella, tienes que elegir uno de verde y ella, tienes que elegir uno de morado. Están escuchando, amiguitas. Y ahora, tienen que poner las flores. Y ahora, tienen que esperar a que se seque, que no se lo olvide. Y ahora, tienen que poner las flores. Y ponerle, esto. Las rosas. Estas son las rosas. ¿Me pongo en mi habitación? Ahorita.